Hemos llegado a la última parte del diseño de modelos de luz con Shader Graph o el sistema de Shading Universal Render P-Plane. El último paso que nos queda para terminar nuestro bonito efecto estilizado Tune es agregar la luz top o el sight light que sería ese pequeño efecto que funciona como el reflejo de la luz a la orilla y a la orilla del cuerpo dependiendo de donde lo estoy viendo si miro directamente desde el espacio en donde se cruza la cámara con la luz por medio del modelo de luz Lambert pues entonces debería provocar un aro completo no pero dependiendo del ángulo pues me debería de remarcar el área donde está brillando o dibujando la silueta del aro de luz entonces para lograr este pequeño efecto vamos a realizar un shader un sub grafo que se va a llamar sight light vamos a abrirlo rápidamente me traigo mi Lambert este Lambert lo voy a conectar de la siguiente manera son dos pasos primero obtener el top y segundo aprender cuándo debe o no debe de haber esa línea si ese 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 delineado de la luz en la orilla entonces para ello voy a utilizar voy a sacar aquí y más o menos bajando un poquito la intensidad un 0.3 más o menos ahí moví un poco más hacia el top la luz que esté un poco pegado ahora esto está muy tenue yo necesito que la línea que se va a dibujar sea un poco más fuerte entonces voy a utilizar un multiply no lo quiero conectar ahí lo quiero conectar acá arriba si yo lo dejo por uno pues se ve igual no pero si lo multiplicó por ejemplo por cuatro pues aumentar el color porque pues porque estoy aumentando la intensidad de esto el negro sigue negro pero los colores opacos pues se magnifican ahora tengo que hacer una operación para basar esto que aparezca dependiendo del view direction entonces voy a utilizar mi view direction lo voy a negar para invertirlo esto sirve para obtener cuando esté inverso desde la view que haga lo contrario a cuando invierto el view direction básicamente es lo que le estoy diciendo voy a traerme el main light tomo la dirección y como lo pueden imaginar vamos a hacer un producto punto negate tomo la dirección y me va a quedar una especie de lambert pero un lambert muy extraño uno que está un poco más opaco que el normal ¿por qué? porque lo estoy haciendo basándome en el view direction entonces dependiendo desde donde está viendo el jugador desde donde se encuentra la cámara vaya pues va a tener un efecto diferente la luz una vez que basé mi iluminación en el view direction y no en la normal lo que voy a hacer es precisamente substraerlo para hacer algo muy interesante que es obtener todo esto pero totalmente negro para restárselo aquí dependiendo del view direction se lo doy si yo lo bajo pues obviamente va a ser va a ser menor va a ser igual que ahorita pero como lo estoy basando en el view direction pues ya tengo mi color completito ahora puedo hacer un paso desde aquí hasta acá vamos a decir vamos a mezclar esto vamos a decirle add y de entrada va a aparecer como que no hay ningún cambio ¿verdad? como que no ha pasado nada bueno de entrada van a ver que esto se movió le voy a dar 0.5 para que sea justito la mitad de esto lo que le va a quitar dando por entendido que esto sería la línea y cuando llegue a un punto en el que este se encuentre con la vista de la luz trayéndose desde el Lambert le va a restar el 0.5 que le estoy dando aquí y plak va a cortar esto ya no se va a ver o se va a ver muy tenue ok una vez que hemos terminado esta parte pasamos a la parte pues final ¿no? yo lo que necesito es decir este necesito que esté al revés o sea que empiece de negro a blanco para que funcione el efecto entonces lo voy a decir con un bonito clamp voy a reducir la intensidad de esto ok nunca va a haber un punto donde no haya el aro sino va a ser muy tenue el aro más bien entonces lo voy a decir que empieza ahí y el máximo va a ser 0.2 tú puedes jugar a ver con 0.1 0.00 algo y vas a ir viendo los efectos ¿no? a ver qué tal a mí me convence con 0.2 me parece que se ve bastante bien el clamp lo que hace es meter un valor entre un punto A y un punto B contrario a lo que haría saturate porque no te deja elegir va del 0 al 1 saturate clamp pues es como un saturate pero tú eliges el rango ahora una vez que tenemos esto ahora sí le puedo decir con un step que pase de esto pase de esto a formar un aro en esta línea ¿cómo? con Fresnel Fresnel es un efecto que que ya viene le voy a dar un 8 lo conectamos con Fresnel y voilà listo esto le voy a decir side light color va a ser de tipo 3 y ahí está conectado un efecto muy curioso e interesante de fabricar la verdad muy matemático porque tienes que saber mucho de sumas y restas pero no difícil de hacer a cualquiera se le puede ocurrir igual este está basado estrictamente en los documentos oficiales de Unity Technologies por ahí hay una presentación que trae esta mecánica no muy bien explicada porque lo tienes que intuir pero igual voy a tratar de dejárselos en la descripción para que lo chequen igual pueden hacer su versión de este pero mejorado si alguien llega a tener problemas con el con el Lambert de que no pueden substraer o aquí eso es porque posiblemente hay un error si le dan doble clic vamos a agrandar esto la salida del Lambert debe ser float no vector 3 ni vector 4 hay que recordar que este es un valor escalar el valor de esta luz porque funciona aunque sea un vector 3 porque está tomando el el primer valor el primer valor del vector que tiene valor vaya entonces está utilizándolo como un flotante como lo estoy haciendo en una operación de float lo estoy utilizando así cambia la float nada más aquí si lo tenían en vector 3 cambia la float y se les debería quitar que les ponga un vector 3 aquí en dado caso que les haya pasado que lo tengan así a mi me ocurrió y bueno lo tuve que corregir y ustedes también pues adelante es indiferente si es vector 3 déjenlo como float va a funcionar igual siempre en donde quiera que uses el amber va a funcionar igual entonces esto ya está conectado lo salvamos nos salimos de aquí y que hago con mi shader al final bueno muy simple tomo el site light acomodo esto y lo sumo se lo sumo como lo hice con la con el brillo listo conectamos aquí y de buenas a primeras parece como que no pasó nada no pero ahorita que revisemos van a ver que ya está aplicado el efecto control g final efecto efecto final salvamos nos salimos y aquí está nuestro efecto tune muy bonito efecto tune esto lo pueden usar con cualquier modelo que que se les ocurra o sea igual ahí en los documentos que que les dejo siempre donde viene mi publicación de Depth hay una liga o enlaces a los modelos de ciertos videojuegos si como The Legend of Zelda Breath of the Wild que son bueno no son del juego sino están inspirados en el juego y bueno este shader pues trata de emular un poco el comportamiento de ese tipo de shading pueden aplicarlo esos modelos y pues se va a ver muy parecido ya con un poco de corrección de color como vienen ahí en los documentos pues pega un look muy parecido aquí está el efecto final con el con el Saillight si me acerco a la luz completa bueno que va a pasar me va me va a poner toda la línea desde su cenita si me muevo bueno siempre desde donde está apuntando la luz es de donde va a pegar más dependiendo desde donde lo esté viendo si yo muevo la luz si yo giro esto que tiene que ver mucho desde donde lo veo si yo giro mi luz así pues va a cambiar desde donde le está cayendo toda esa radiación de luz muy bien eso sería todo por este video y final de esta pequeña serie de modelos de luz custom en universal render pipeline barra shader graph si te gustó deja tu like suscríbete compártelo si puedes hacerlo llegar a las personas que creas que les puede ser de utilidad si no te gustó puedes dejar tu dislike pero siempre comentando como mejor harías tú el contenido del canal eso ha sido todo yo me despido y nos vemos en el siguiente shader y nos vemos